Desde los nuevos cambios que está recibiendo Windows 11 por parte de los desarrolladores, Microsoft convierte su sistema de Windows para Linux en una aplicación separada en la Microsoft Store, más apps se integran al nuevo sistema operativo y se lanza la primera actualización acumulativa para Windows 11 con correcciones de errores y también mejoras. Así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias, a esta sección que le hemos denominado como Windows News. Vámonos al grano, de primera mano el menú contextual moderno de Windows 11 está recibiendo ya el apoyo de los desarrolladores y es que sin duda Windows 11 se trata en su mayoría de mejoras en cuanto al diseño. Ya se han visto cambios, por ejemplo, en el menú inicio, centro de notificaciones, en la barra de tareas. Ya se ha visto la renovación en cuanto a MS Paint. Todo indica que hay un problema con la interfaz de usuario o la forma en que funciona actualmente el menú contextual. Justamente el nuevo menú contextual no es compatible con los accesos directos existentes, por lo que esas opciones ahora están agrupadas en una entrada llamada mostrar más opciones. De hecho, WinRAR, la popular aplicación para comprimir archivos, no se puede ahí acoplar al nuevo menú contextual. Y es que son las cuestiones de tiempo hasta que los developers comiencen a actualizar sus aplicaciones con soporte para el nuevo menú de Windows 11. Y vamos a pasar con lo siguiente porque Microsoft mostró accidentalmente las mejoras que va a tener el nuevo bloc de notas ahí en Windows 11, básicamente con esta filtración que se reveló. Y déjame decirte que estarás viendo como tal las capturas de pantalla, como también las hice en su tiempo del nuevo Media Player para Windows 11. Y estas capturas se le escaparon a un ingeniero de Microsoft, quien filtró accidentemente la nueva aplicación del bloc de notas en Twitter y todas las capturas de pantallas se eliminaron inmediatamente después de que los usuarios la marcaron. Tal cual como se puede ver en las capturas de pantalla, el bloc de notas tiene un diseño inspirado en Windows 11 con soporte para esquinas redondeadas. Las esquinas redondeadas se aplicarán a menús, ventanas emergentes y otras áreas de aplicación. No parece que haya nuevas funciones, pero Microsoft parece estar trabajando en una nueva página de configuración para el bloc de notas. Así es que pronto se vendrá esa actualización para esta mítica aplicación de Windows. Y vámonos con lo siguiente porque se acaba de lanzar la primera actualización acumulativa para Windows 11 de manera totalmente oficial. Sí, hoy 12 de octubre, es martes de parche. Y obviamente como es costumbre, las acumulativas ya llegaron para Windows 11. Es la KB 56674. Es la compilación que le corresponde la build 22000.258. Y quiero destacar que prácticamente son correcciones a problemas que se tenían ahí en Windows 11 cuando se lanzó la semana pasada. Así es que ya tal cual te voy a estar dejando el catálogo oficial de Microsoft Update para esta compilación en Windows 11. Abajo en la descripción, si lo quieres descargar de forma manual o de igual manera ya puedes localizarlo en el apartado de actualización. Obviamente configuración, el apartado de actualizaciones. Ahí darle en buscar actualizaciones para Windows 11. De esta manera obtendrás este parche. ¿Cuáles son sus novedades? Esta actualización de seguridad incluye mejoras de calidad. Los cambios clave incluye que soluciona el problema de compatibilidad conocido entre algunos por el software de red Intel Killer y Smart Byte ahí en Windows 11, la versión original. Este era un problema que se había suscitado cuando se lanzó recientemente el lunes pasado. Así es que muchos tenían problemas ahí que prácticamente YouTube no les cargaba bien. Tenían demasiados problemas en red. Los dispositivos en el software afectados pueden eliminar el paquete de protocolo de datagramas de usuarios con el UDP. En determinadas condiciones esto crea problemas a la vez de rendimiento. Y otros para los que protocolos basados en UDP se están utilizando. Por ejemplo, que en algunos sitios web se cargaban de una forma totalmente lenta prácticamente dispositivos que estaban obviamente afectados. Y esto repercutía, tal cual como lo había destacado, que los videos se transmitían de una manera totalmente lenta en ciertas resoluciones. Y de hecho, algunas alternativas de VPN basadas en UDP también estaban presentando problemas. Pues con esta actualización, la KB 566-74, se ha solucionado esto. También se destaca que si instalaste actualizaciones anteriores, solo las nuevas correcciones contenidas en este paquete se descargarán y se instalarán en tu dispositivo. De igual manera, como es un clásico, en las actualizaciones acumulativas se han solucionado problemas en cuanto a vulnerabilidades de seguridad prácticamente resueltos. Son una gran listado de vulnerabilidades presentes ahí ya en Windows 11, pero que se han totalmente corregido con este nuevo parche. También destacan que esta actualización mejora la calidad de la pila de servicios, que es el componente que instala las actualizaciones de Windows. Las actualizaciones de la pila de servicios garantizan que tengas una pila de servicios sólida y confiable para que tus dispositivos puedan recibir de manera instantánea y poder instalar actualizaciones sin ninguna clase de problemas. Y de hecho, ahí te proporcionan más información en el sitio oficial de soporte de Microsoft referente a esta primera actualización, la KB 566-74 para Windows 11. Así es que ha solucionado algunos problemillas que estaban presentes en Windows 11. Así es que ya puedes instalar esta nueva update si es que ya tienes Windows 11. Después de esto, tendríamos que Microsoft convierte el subsistema de Windows para Linux en Windows 11 en una aplicación separada ahí en la Microsoft Store. Microsoft está dando el primer paso para hacer que el WSL esté disponible como una aplicación desacoplada disponible a través de la Microsoft Store en su versión preliminar. Es lo que se advierte ya. Es una nueva forma preferida de poder instalar el WSL en Windows 11. Si eres un usuario de Windows 11 y un usuario que utiliza lo que es el WSL, pues déjame decirte que son buenas noticias. Ha anunciado a través de una aplicación del blog de Microsoft que el WSL ahora estará disponible como una vista previa en la nueva Microsoft Store en Windows 11. Esta no es una vista previa en el sentido de que es una nueva versión del WSL. De hecho, es la última versión que ya puede que estés ejecutando en tu computadora, pero puedes encontrarla ahora mismo ya desde la Microsoft Store. Es que parece que la lógica detrás de todo esto es que es la separación de los binarios por una parte que se encuentra en el sistema y por otra parte ya que esté disponible desde la Microsoft Store. Todavía hay un requisito previo para instalar el WSL de esta manera y es que hay que asegurarse de tener las máquinas virtuales habilitadas en la PC. La desinstalación es tan fácil como cualquier otra aplicación de la tienda y no tienes que preocuparte si prefieres no usar la tienda de Microsoft ya que en el futuro previsible las dos se desarrollarán en modo paralelo. Así es que es un gran cambio. Y luego después tendríamos que Microsoft justifica los estrictos requisitos de Windows 11. ¿Por qué? Porque en un nuevo video que lanzó Microsoft destacó la importancia de las características de seguridad requeridas en Windows 11. Windows 11 ha sido diseñado con un fuerte enfoque en la seguridad según lo han develado en ese video. Y bueno, ya sabemos todo esto del TPM, el arranque seguro, seguridad basada en virtualización. Estas características de seguridad que normalmente se incluyen en los dispositivos más nuevos han dado lugar a requisitos estrictos del sistema y los funcionarios explican además que quieren establecer un estándar para la seguridad de las PC con Windows 11 y los dispositivos más antiguos no son compatibles porque carecen de todas estas características de seguridad. Vale la pena señalar que el TPM o el Security Book también están disponibles en Windows 10 pero ahora se están aplicando para garantizar una experiencia segura para los usuarios según lo que debe la Microsoft. Además, Microsoft también ha realizado una serie de pruebas en hardware antiguo para determinar problemas en el rendimiento a la hora de poder ejecutar Windows 11 con procesadores más antiguos. El análisis de Microsoft reveló que los dispositivos más antiguos experimentarán problemas de rendimiento y los usuarios pueden experimentar bloqueos frecuentes de aplicaciones. Las PCs no compatibles pueden experimentar un 52% más de pantallas azules que aquellas que sí cumplen con todos los requisitos. Esto es algo que ya se advertían desde el momento que le dabas a aceptar a instalar Windows 11 en una PC no compatible porque ahí te destacaban que habrían demasiados problemas, no se hacían responsables, así es que estamos conociendo que errores en pantalla azul y hay también problemas en cuanto al rendimiento. Ya para rematar, déjame decirte que al inicio de este video destaque sobre el menú contextual moderno que está recibiendo apoyo por parte de los desarrolladores porque hay demasiadas aplicaciones que aún no se agrupan al nuevo menú contextual. Pues déjame decirte que Nana Seed es un Ford moderno de 7-Seed que ya se está integrando al nuevo menú con tan solo darle clic derecho ahí en Windows 11. Así es que es el derivado de 7-Seed que sin duda pues ahí se agrupa ya al nuevo menú contextual para dar una excelente experiencia moderna ahí en Windows 11. Así es que ya se puede encontrar. Es un proyecto en desarrollo con algunos pequeños problemas conocidos pero se está trabajando en solucionarlo. La hoja de ruta de la aplicación tiene planes para poder utilizar todavía más la interfaz del usuario al estilo de Windows 11 y ofrecer soporte completo para Mika y modo claro y también el modo oscuro. Pero de igual manera si eres de los que prefieres el viejo WinRAR de siempre te alegrará saber que la más reciente versión beta también soporta el nuevo menú de clic derecho en Windows 11. Así es que ya tanto Nana Seed como WinRAR en la versión beta ya se pueden obtener y los enlaces van a estar abajo aquí en la descripción. Finalmente yo me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo en un próximo video. Master Tutu es buena y chao. ¡Suscríbete al canal!